Bienvenidos amigos del canal. Bueno, parece ser que últimamente Alba Carrillo, como ya sabéis, lleva un tiempo que se ha venido un poco arriba y no se calla una. Así que la que le espera al pobre Canales va a ser menuda y es que por lo visto Canales pues dijo que no pasaba nada o algo así. El titular dice no estoy afectado para nada, es uno de los titulares que él dio y por lo visto pues con ese titular ha querido responder con este post de Alba Carrillo diciendo lo siguiente. ¿De verdad esto es necesario, Canales Rivera? Es decir, ¿era necesario venderme de esa manera? Es decir, ¿que no estabas afectado? ¿Que tampoco era para tanto? En fin, pues me imagino que llevabais poco tiempo. Llevabais poco tiempo y para él no ha sido nada y bueno, en fin, tampoco voy a justificarlo porque me caiga mejor o peor Alba Carrillo. Pero bueno, aquí hay temas, pero vamos, como se suele decir. Así que nada, de parte de quien estáis, estáis de parte de Alba Carrillo porque quizás aunque sea un poco dura a la hora de expresarse y tal y sea muy firme, estáis a favor de ella o a favor de Canales que aunque es más suavón, quieras que no, al final hace un poco lo que dice Telecinco también y en fin, no sé, no sé, no sé con quién estáis. En el tema, tanto en el tema amoroso de ellos dos como en general, ¿cómo los veis como personajes públicos? Dejádmelo en comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.